El martes 10 de septiembre comenzaba el curso escolar para más de 3.000 alumnos y alumnas de educación infantil y primaria. El curso trae novedades como los nuevos comedores escolares y aulas matinales en los colegios Jesús Ruiz, Picasso y El Santo. En total son 11 centros públicos y concertados los que atienden a estos escolares. El Colegio Santa Clara es el centro con más alumnos, con 442, y el Pablo Ruiz Picasso es el que menos tiene, con 177. En educación infantil hay un total de 1.033 escolares y en primaria 2056. Jesús Ruiz, El Santo, Gloria Fuerte, Santa Clara, Alces, Juan de Austria, Pablo Ruiz Picasso y Jardín de Arena son los colegios públicos. Privados concertados son Nuestra Señora de la Trinidad, Santísima Trinidad y Sagrada Familia.